Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control al perdón social, o mejor dicho, el perdón a los corruptos. Sí, les hablo de la nueva propuesta de Gustavo Petro, que al parecer consiste en buscar a los corruptos del país en las cárceles para ofrecerles un perdón disque social. Empezando con los hermanos Moreno, Iván y Samuel, los mismos que se robaron a Bogotá con el cartel de la contratación. Esta es la absurda propuesta de Gustavo Petro que hizo en medio de una entrevista para la W Radio. ¿Qué hacía Juan Fernando Petro en la picota? Hablando con Iván Moreno, que es, ustedes saben, el que yo metí a la cárcel, no por ser juez, sino... Carrusel de la contratación. El carrocero de la contratación de Bogotá no es narco, no es parapolítico, es corrupto, o fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Ustedes pueden ir allá a hablar con él y comprobarlo. Pero lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de algo que yo he propuesto, que se llama el perdón social. Y eso se está discutiendo dentro de las cárceles. ¡Hágame el bendito favor! Tras de que es bien difícil que en Colombia la justicia condene a un corrupto, ahora viene Gustavo Petro a ofrecerle a unos corruptos perdón social. No, esto ya es el colmo, pero seguramente lo va a lograr. Fico Gutiérrez contestó de manera contundente y le cantó la tabla a Petro. Tu hermano visita a tu socio político, Iván Moreno, que está en la cárcel de La Picota por el carrusel de la contratación y vos decís que están hablando de perdón. ¿Será más bien que lo querer absolver a cambio de votos? Así vas a hacer entonces con todos los corruptos que te rodean. Ya vamos viendo que te haces el bobo con los peores corruptos de este país porque te ponen votos. Y una reflexión, cuando hablamos de perdón, tu prioridad entonces es empezar por perdonar a los más corruptos y los más violentos. Gente que con todos los privilegios decidió delinquir y robarnos la plata y la tranquilidad a los colombianos. No señor, si vamos a hablar de perdonar empecemos por quienes han sido víctimas, quienes nacieron y crecieron en condiciones de vulnerabilidad y pobreza y que no tenían otra opción. Si vamos a hablar de perdón empezamos por quienes se equivocaron, no por quienes han cometido crímenes a conciencia y porque les da la gana de robarse la plata de la gente. Otro que le habló sin pelos en la lengua a Petro es el candidato por salvación nacional Enrique Gómez. Sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, quien fuera secuestrado por la guerrilla sanguinaria del M-19 de Gustavo Petro y después acribillado por las FARC, según confesó el exguerrillero Carlos Lozada, hoy flamante senador de la República, por cuenta del perdón social. El perdón social es un perdón a los corruptos, es la ruta equivocada. Colombia lo que necesita es más justicia contra los corruptos, que la sociedad entera los condene y que pasen más tiempo en la cárcel. No nos puede pasar como pasó con el perdón a los guerrilleros, secuestradores y violadores de niños que andan por ahí campeando. El pacto histórico es un pacto de corruptos y así debemos reafirmar que Gustavo Petro no puede llegar a la presidencia porque el señor de las bolsas, él también es un hombre corrupto, recibió sus dineros en efectivo y sigue sin explicarnos por qué. Bueno, pero ¿de dónde vino todo esto? Pues resulta que el pasado domingo Petro, antes de salir con este cuento del perdón ancestral e histórico, puso un trino en su cuenta de Twitter con otra de sus denuncias ancestrales en donde supuestamente atentarían contra su llegada en democracia al poder. Tenemos su información de un plan confeccionado desde las cárceles para infiltrar mi campaña con dineros del narcotráfico. Máxima atención a todos los comités municipales, solo se recaudará dinero en la gerencia nacional y por préstamos del sistema financiero. Entonces se supo que de manera coincidencial el hermano de Petro, Juan Fernando Petro, se encontraba en la cárcel La Picota visitando al condenado a 14 años de prisión, Iván Moreno, el hermano de Samuel Moreno, el exalcalde de Bogotá, los dos condenados por corrupción por el cartel de la contratación en la capital del país. Esto dijo el hermano de Petro sobre su visita a La Picota aquí en Vicky en Semana. Hablo con Gustavo y Gustavo estaba preocupado porque Gustavo tenía que la gente empezara a plantear el tema como si fuera que Gustavo me hubiera mandado allá a la cárcel para hablar con ellos. Entonces yo hablé con Gustavo, le dije sí, yo hablé con ellos, tienen un documento que mandaron para nosotros, para nosotros digo para mí, para la comisión de intereclesiástica, pero le voy a pasar una copia del documento a Gustavo. Eso fue lo que hablamos, no pensaba, yo la verdad no pensaba que esto llegara a salirse a estos niveles tan tenazes. Surgen varias preguntas. Entonces lo de la denuncia de la infiltración de dineros del narcotráfico, ¿en qué quedó? ¿Qué están buscando en las cárceles del país? ¿Es que ya no lograron conseguir más votos en las calles con ciudadanos decentes y que jamás han cometido un crimen para que les toque ahora rebuscarse en las cárceles a los bandidos? ¿No es un poco retorcido todo eso? Pero en el pacto histórico parece que rodearse de personas con un pasado cuestionado o con prontuario es lo normal. Veamos algunos de estos apoyos cuestionables. Primero, las FARC. El grupo terrorista y narcoguerrillero anunció el apoyo a Petro. Segundo, la primera línea. El grupo o los grupos subversivos que se tomaron en las ciudades del país generando caos y violencia y la muerte de dos bebés dentro de las ambulancias que los transportaban. Obviamente esos dos bebés a Petro poco o nada le importan porque lo que sí le interesa es indultar a la primera línea. En toda la solidaridad habrá un proceso de indulto para quienes han sido tan perseguidos, tan injustamente. Tercero, el muro de contención de la corrupción en Colombia, Roy Barreras, que además de politiquero es un experto en cambiar la narrativa y pues ahora dice que él es el gran cambio en la política. Cuarto, el expresidente Ernesto Samper, elegido con los dineros del narcotráfico del cartel del Valle, que es otro de los adalides de la moral, la verdad y la paz. Quinto, Piedad Córdoba. La supuesta Teodora que traficaba con la vida de los secuestrados de las Farc y que está muy enredada con los negocios de Alex Saab y Nicolás Maduro en Venezuela, pero que gracias al perdón ancestral de Petro, ahora es de nuevo senadora y hace campaña bailando con Francia Máquez. Como el tema se salió de control literal, entonces Petro anda desesperado y trinando, tratando de romantizar su propuesta absurda. Estos son algunos de los trinos como complemento a la propuesta de Petro, que por supuesto los ignorantes, que no le entendemos, al candidato terminamos por tergiversar. Trino 1 El perdón social no es para dos hermanos, ¡qué barbaridad! El perdón social es para todos y todas. Es un acto revolucionario que no depende de mí, depende de la sociedad. No es un acto jurídico, es un acto social que inicia una nueva era. Trino 2 El perdón social no es impunidad, es justicia reparativa. El perdón social no es encubrimiento, es un proceso de verdad histórica. El perdón social no es ni jurídico ni divino, es un perdón terrenal de la ciudadanía. El perdón social no lo ordena el presidente, sino la sociedad. Trino 3 El perdón social es social, sin perdón no hay reconciliación. Si el país ha vivido décadas de violencia, la única manera de saldar las heridas es a partir de un inmenso perdón global. El perdón social es un proceso histórico que implica justicia reparativa y verdad. Mejor dicho, el perdón social es un perdón histórico, revolucionario, global, reconciliador, ancestral, de la Pachamama y terrenal. Senador y candidato Petro, la corrupción es el cáncer moral de Colombia. Usted debería ser consciente de eso. Pero desde su posición de amnistiado, parece ser que ve con buenos ojos que el Estado sea burlado, saqueado, estigmatizado, deslegitimado y enterrado. Y tenga un poquito de consideración, porque allá en el pacto histórico se están volviendo expertos en tragar sapos. Uno más gordo y difícil que el anterior. Pero ahí siguen sus barras bravas, haciendo maromas, insultando y matoneando a los ciudadanos para tratar de justificar las ideas absurdas que a usted se le ocurren, con tal de ganar la presidencia de la República para terminar gobernando con y para los delincuentes de este país.